Por ejemplo, en Matrix tenemos ya el tema del elegido, pero ¿qué le sucede? Porque Matrix refleja muy bien el camino de la heroicidad, que es otra estrategia narrativa, en la cual el protagonista, que es el héroe en este caso Neo, tiene una llamada a la aventura y conoce un psicopompo, una persona que le guía y que le auspicia. En este caso conoce a Trinity, conoce a Morfeo, ellos son los que creen en Neo, que es el elegido. Él al principio duda, no sé si habéis visto Matrix, y esta creencia le hace que él poco a poco se sienta el elegido. Quizá porque lo eligen las personas de su alrededor y hay un vínculo con el amor, en principio con Trinity, pero no descartemos nada con Morfeo, porque luego está por ahí todo muy soterrado. Pero luego también va a ver al oráculo, que hay un oráculo en esta película, por tanto, una entidad que conoce el futuro, con el nombre de oráculo que nos remite al oráculo de Delfos, al cual iban a ver en la Grecia, antes de la batalla de Troya, de tantas batallas, consultaban al oráculo para saber lo que les diría de si los dioses eran favorables a que tuvieran éxito o no. Y entonces emprendían, tomaban una acción o la otra, y a lo mejor depende de lo que decía el oráculo, lo que hacían era generar eso o evitarlo, y cambiaban su propio destino. Pero como decía, en Matrix, el oráculo a Neo le dice, no eres el elegido. ¿Os acordáis? La primera vez. Y entonces él dice, ostras, todos creen en mí, pero el oráculo me ha asegurado de que no lo soy. Y luego cuando él de alguna forma empieza a demostrar que sí que es el elegido, luego cuando vuelvo a encontrar el oráculo, le dije, te dije lo que te tenía que decir para que las cosas fueran como tenían que ir. Y ahí hay toda una especie de movimientos psicológicos que se encajan en la personalidad que va de alguna forma creciendo y potenciándose del protagonista, pero también como una especie de destino que está ya previsto o que lo fundan en cada elección. No sé, hay un jueguito, pero... Es interesante que traigas el tema del oráculo y de la posibilidad de predecir el futuro. Porque un poco como le responde el oráculo a Neo, y un poco como dice Jodorowsky, que es un director de cine, escritor, él no cree en la posibilidad de predecir el futuro, porque dice en el momento, bueno, lo voy a leer, no sé si alguien conoce el libro Psicomagia, o a este escritor, que además de director de cine, que tiene unas películas de cine preciosas, es tarotista. Entonces le preguntan, ¿vos crees en la posibilidad de predecir el futuro como oráculo o como tarotista? Y él dice, no, en absoluto. No creo en la posibilidad real de predecir el futuro en la medida en que, a partir del momento en que ves el futuro y mencionas, lo modificas o lo creas. Al predecir un acontecimiento, uno lo provoca. Es lo que en la psicología social se denomina realización automática de las predicciones. Entonces, un poco como el oráculo, por ejemplo, cuando en la escena que Neo la va a visitar, y ella le dice, cuidado con el jarrón, y él se mueve, y le dice, ¿qué jarrón? Y tira el jarrón porque se mueve. Y entonces, esto como el meme que armaste vos, él le dice, si no me hubiese dicho cuidado, no lo hubiese tirado, y eso es un poco el uroburo, uroburo, uroburo. ¿Cómo? Uroburo. Uroburo. En francés. Yo me gustaría decir una cosa respecto a esto, que no va a salir del todo elegante, pero dentro de la película Matrix, que sucede el efecto Pygmalion, la profecía autocumplida, dentro de toda la historia que acabo de comentar, con Matrix, que está previsto que sea el elegido o no, hay esa pequeña escena donde vemos una profecía autocumplida en una secuencia de diálogo de un minuto. No, lo que quiero decir, que quizás no lo tendría que decir, pero el otro día iba pensando, iba por la calle, pensando en esto, y digo, ¿qué metáfora podría definir esto? Hubiera podido pensar la metonimia, que es la parte por el todo, pero pensé, esto es como, si dentro de un día de viento como el que hace hoy, se me escapará un pedo. Bueno, ¿de qué hablábamos? Me he perdido un poco, es que quería sacármelo de encima, entonces es como la pequeña cosa parecida dentro de la gran cosa, también así como muy aerofágica. La gente lo hace esto en días de viento, solo... Quizás una idea que se me ha ocurrido a mí por primera vez en la historia de la humanidad, pero bueno. Bueno, hablábamos de la profecía autocumplida y la posibilidad de modificar el futuro, porque además después Jodorowsky se contradice un poco en su libro, porque después le pregunté si cree en los milagros en este libro, en Psicomagia, que se los recomiendo. Y él dice, creo en el milagro, o más bien en la existencia de una ley, si mis intenciones son puras y hago lo que debo hacer, el futuro llegará a mí de una manera u otra. Claro, pero él lo que está queriendo decir... Exacto, lo que está queriendo decir, un poco es como tarotista, por ejemplo, o como oráculo, o como profeta. O sea, yo no le gustaba lo profecíaco de venís a tirarte el tarot y yo te leo el futuro, porque en el minuto en el que yo te modifico y te digo, te vas a quebrar la pierna, ya te estoy condicionando y lo más probable es que psicológicamente te estoy condicionando. Pero si lo haces contigo mismo, o lo haces a nivel psicológico, como el tema que veíamos en My Fair Lady, o con una... Si alguien aquí es profesor. Con tu clase, con tu alumno, con tu pareja, si vos creés en él, dicen que la fuerza de tus pensamientos y de tus emociones puede transformar a la otra persona, aunque vos no se lo digas y lo condiciones. Las palabras, los pensamientos, los actos condicionan la realidad, evidentemente. Yo voy a decir una cosa de mí, pero que no tiene que ver con estas anécdotas de días de ventisca. Y es que yo antes era más apofénico y justo el creerte que vas a conseguir cosas como una especie de fe, como una especie de misión existencial, te hacía más valiente y te hacía tirar para adelante en situaciones donde podía haber una incertidumbre. Luego, como también me llevo esto a ciertas debacles, me he remitido y pienso de forma más nihilista. Pero sí que me falta a veces como un empuje de decir, ostras, si creyera más en mí, pero de una forma casi de una fe ciega, no en mis habilidades, sino en que tengo un devenir, esto me propiciaría quizás ese devenir. Y ahí tengo dudas en la utilidad, pero yo normalmente en estos casos me decanto más por el fenómeno de lo real. Y si creo que lo veraz es que no hay destino, como así lo creo, pues bueno, intento motivarme por otro lado. Pero sí que es verdad que ahí está el efecto Rosendal, el efecto Pima León, de que hay gente que está convencida de sí misma, yo qué sé, Rosalía se me ocurre ahora. Rosalía. Yo creo que ella ha estado convencida de que sería una gran cantante y mira lo que ha estado siendo. O Shakira con sus canciones. Claro, pero ahí también tiene que mediar que cantes bien o que hagas las cosas bien, qué sé yo. Gracias.